Como todos los años, el Archivo de Calamocha se une a la celebración del Día Internacional de los Archivos, que se celebrará mañana viernes. Este año, el título común para todos los archivos es Gobernanza, Memoria y Patrimonio. Y aparte de la Jornada de Puertas Abiertas con Visita, que se celebrará desde las 11 hasta las 2 del mediodía, el Archivo de Calamocha ha querido hacer algo especial y diferente. Haciendo un poco de juego con el 50 aniversario de la Peña de la Unión, hemos querido realizar una visita guiada al Archivo, que la realizaremos por la tarde, a las 8 de la tarde, y va a ser un poco jugando con nuestro patrimonio, con San Roque y con los dichos. Y hacerle en estos dichos un poco de guiño y un poco de homenaje a la Peña de la Unión y a su patrimonio, que también lo guardamos en el Archivo Municipal. Para esta presentación tan diferente, contarán con la colaboración de una joven dichera que irá presentando la historia del Archivo a través de ellos. Conocerán mucho más de lo que es nuestro patrimonio y también podrán ver cómo conseguimos recuperar el patrimonio de nuestro territorio. Mañana, día 8, les espera una jornada diferente en el Archivo de Calamocha. Bueno, pues ahora podéis ver ya.